Martínez con su sección de conversatoria. Maestro, buenos días. Nuestro día de luto, ¿no? En esta casa editorial perdimos a don Ernesto el domingo pasado. Pero ya desde la semana pasada había la noticia de que un grupo de jóvenes allí en el estado de Guerrero había sido secuestrado, habían sido desaparecidos, jóvenes normalistas de la normal rural de Ayotzinapa, la misma normal revolucionaria que en los años 50 avergada a dos estudiantes normalistas que también marcaron la historia de nuestro país. Me refiero a Lucio Vázquez y a Genaro, a Lucio Cabañez y a Genaro Vázquez, estos normalistas que dieron también su vida por un México mejor, que a lo mejor equivocaron el rumbo, tanto Genaro Lucho porque se fueron por la guerrilla, pero también hay que entender el contexto del país. No había otra opción política en ese momento. En los regímenes de López Mateo, Díaz Orrás y Luis Echeverría, por más que estos jóvenes normalistas quisieran participar en política, el régimen no te permitía más que a través del Partido Revolucionario Institucional o a través de lo que yo llamo el cáncer del sindicalismo charro del CENTE. Esta escuela normal que se funda en 1926 ha sido una normal que se insertó en el municipio de Istela de Guerrero, una de las zonas más pobres del centro de Guerrero, y que ha formado a miles de normalistas, y que ahora, el pasado 27, un grupo de jóvenes que salieron a botear para ir a la Ciudad de México a los actos conmemorativos del 2 de octubre, en Iguala son asesinados, desaparecidos, y son 57 jóvenes que, duele decir, ya están encontrando algunos cuerpos, fueron salvajemente asesinados, hay evidencias, ahí están las fotografías, se les quiso quemar y enterrado en tres fosas clandestinas, hoy en nuestro país es el clamor de exigir justicia, el alcalde y el gobernador han salido del partido de la Revolución Democrática, también quitan el mito que el PRI mataba a estudiantes, ahora podemos ir a 46 años, ahora también el PRD mata a estudiantes. Es un dolor, un encono, una frustración, porque estos acontecimientos se pudieron haber evitado desde hace más de un año. Efectivamente. Ayer en las páginas del Excelsior leímos, y René Bejarano, que había ya denuncias que este alcalde estaba vinculado con el narcotraficante, de los Beltrán Leiva, y que ninguna autoridad hizo nada. Este alcalde, que ahora es prófugo de la justicia, la federación no hizo nada, y miren, ahí tenemos los resultados. Parece ser que la molestia fue que los jóvenes fueron a gotear durante el informe de gobierno de su esposa, como presidente del DIF municipal, y eso fue el gran coraje del señor. Pero yo creo que ninguna actitud, nada justifica que un ser humano le pueda quitar la vida a otro, y máxime en un estado como el mexicano, que quiere limpiar su mala imagen de un estado represor. Qué pena para el gobierno de Enrique Peña Nieto. Hace unos minutos, en Washington, la Organización Internacional de Derechos Humanos acaba de lanzar un documento de 13 cuartillas, donde critica todo lo que no ha hecho, todo el déficit que tiene el gobierno de Peña Nieto en relación a desaparecidos, muertes y asesinados en el régimen de Peña Nieto. Asimismo, también reconoce todo el gran aporte que hizo el gobierno de Felipe Calderón en esta guerra de baja intensidad. Entonces, esta mañana, esta tarde, en todo el país, los estudiantes normalistas están convocando a todas las plazas del país a salir, a hacer un justo reclamo. Yo recordaba hoy en la mañana que la Primavera Árabe, esta revolución del 2010 que se dio en más de 20 países árabes, que inició en Túnez y la inició porque asesinaron a un estudiante. Un solo estudiante provocó la caída de Libia, del dictador de Túnez, de Libia, del dictador de Egipto, de Siria, pero un solo estudiante provocó todo un movimiento y que le han llamado la Primavera Árabe y aparte que solo fue un solo joven que inició esta democratización del mundo árabe que tenía más de 50 años que no se vencía y a través de las redes sociales, a través del Twitter y del Facebook, los jóvenes del África sudsahariana, que es el Estado del África Árabe del Norte, como salieron y lograron lograron derrotar al presidente de Egipto Mubarak que tenía más de 32 años de ser presidente al dictador Muammar el Gaddafi que ni las bombas de los Estados Unidos en el 86 lograron derrotarlo, lo derrotó la juventud Libia y así en Líbano, en Siria, esto provocó y aquí en México pueden matar docenas de estudiantes, pueden matar docenas de campesinos, no pasa nada, tenemos una diferencia muy grande, yo no sé si es el miedo o somos tantos que no nos va a pasar pero creo que no se vale matar a jóvenes estudiantes y más que eran jóvenes pobres, no eran es anormal, es anormal que se caracterizaron que van jóvenes de bajos recursos, quienes somos maestros, quienes hemos dado clases en las escuelas normales, sabemos del espíritu estudiantil que se vive en una escuela normal, las esperanzas de los jóvenes, los ideales para transformar nuestra sociedad, los maestros somos el pilar del cambio, los maestros de la escuela primaria, el maestro universitario hizo otra cosa, pero el maestro de la primaria te va a marcar o te marcó, uno podrá ser el cosmonauta más importante del mundo, pero tuvo que haber pasado en nuestra vida un maestro de primaria, un maestro de educación básica que nos enseñó a leer, a escribir y eso no tiene valor, usted recuerda a su primer maestro de primaria de primer año sí, que paz descanse maestro Alejandro Hostos, yo también a la maestra Lina Córdoba, fue mi maestra de primer año de primaria, quien nos enseñó la magia de la lectura, la magia de la escritura, entonces, yo no sé qué va a pasar con estos criminales, pobres de los policías municipales que ellos solamente agresieron una orden de un político, de un presidente municipal, eso es también pobres hombres porque se dice corrupto y bueno, tendrá que demostrarlo, yo creo que es urgente que les aparezcan los poderes políticos en Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, tiene una mala actuación como gobernador, Toto Cayo, sí, tenía que ser Ángel y bueno, y en Veracruz no cantamos más las rancheras, también, estamos por ahí, entonces, yo creo que un abrazo solidario a estas familias, la gente, a las mamás, a los papás, a los hermanos, que aparte de la rabia que te hayan matado a tu familiar, que los tengas que ya encontrar en una fosa medio quemado, desnudo, yo pienso que eso no se vale, que no hay palabras, no hay, y estamos como las dictaduras militares que se dieron en América Latina en los años 70 del siglo XX, no se vale, y aquí urge que el Estado mexicano controle, que tenga esto, pues con esto nos vamos. Bueno, pues muchísimas gracias Ángel por haber estado con nosotros y nos vemos el próximo viernes. Si yo lo permiten. Y bueno, nosotros nos despedimos a nombre de...